Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a desarrollar este ejercicio. ¿A cuánto equivale la raíz cuadrada de 49%? ¿Cuál es la respuesta correcta? Si la sabes, escríbela en los comentarios. Comencemos. Nos piden extraer la raíz cuadrada de 49%. Tenemos una raíz y el porcentaje. El porcentaje se puede expresar de la siguiente manera. Tenemos la raíz cuadrada de 49 dividido entre 100, que es lo mismo 49%. A continuación podemos aplicar una de las propiedades de la radicación que dice que la raíz de una fracción A sobre B es igual a hallar por separado la raíz de A sobre la raíz de B. Aplicando esta propiedad tenemos la raíz cuadrada de 49 sobre la raíz cuadrada de 100. Ahora podemos extraer ambas raíces cuadradas. Raíz cuadrada de 49 es 7 sobre raíz cuadrada de 100 que es 10. Ahora dividimos 7 entre 10 y esto es igual a 0.7. Como las opciones están expresadas en porcentajes multiplicamos 0.7 por 100. Y esto es igual a 70%. Y esa es nuestra respuesta. Marcamos en literal A.